¡Esa es mi goma, no te la presto! Pues ya la agarré. Oye, ese es mi refresco. Pues ya la agarré. ¡Qué osco! Surgió otro problema. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Wesugi! Si logras conseguir que ambas estén de buen humor, lo más seguro es que dejen de pelear. Lo están haciendo excelente, chicas. Son estudiosas, íntegras, tienen bonita letra. ¡Muy bien! ¡Eres terrible alacando! Patético y asqueroso. Futaro no da asco. Simplemente digo la verdad. No miento.